Estuvimos en el municipio de Morales, en lo que es Salón del Estadio Vandegua, desarrollando el Educando en Familia con 50 padres de familia. Hemos desarrollado el tema de la personalidad, para lo cual hicimos unas dinámicas. Además, los padres de familia pudieron notar que hay diferencias de personalidad, lo cual van a aplicar en sus hijos para un mejor trato y un mejor procedimiento en la forma en que ellos van a corregir a sus hijos. Con esto, consideramos que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, acá en Izabal, está contribuyendo al bienestar de las familias y el bien común en todo el departamento de Izabal. Nos sentimos muy orgullosos de que la Secretaría de Bienestar Social nos esté apoyando. Ha sido de una gran ayuda para nosotros, nos ha enseñado de la mejor manera para poder salir adelante con nuestros hijos y que ellos puedan ser unos profesionales más adelante, tanto en educación como desarrollo y que sean un ejemplo para los demás. Me siento muy agradecida para todos los que nos están dando esta oportunidad para aprender, para educar a nuestros hijos, para poder explicarles cuál es el bien, cuál es el mal. Agradezco a la enseñanza que nos están dando aquí. Es muy buena. Aprendemos de lo que tal vez lo sabíamos, pero no lo poníamos en práctica. Y hoy hacemos que nuestros hijos lo hagan. Y vamos nosotros también aprendiendo más de lo que nosotros ya teníamos en mente. Estoy aquí integrado a este programa de enseñanza hacia los padres, que me parece es una buena charla que nos están dando acá. Pues nos ayuda a poder implementar de mejor manera cómo poder educar a nuestros hijos. Toda la metodología que se está implementando acá es muy importante, ya que la tarea de ser padre es muy difícil. Y pues acá los licenciados nos ayudan, nos orientan para poder hacer de la mejor manera nuestra tarea. Hoy es la primera vez que yo estoy aquí en esta charla y pues me voy contento, la verdad me voy contento. Y aprendimos bastante porque convivir entre todos es lo mejor para ir a enseñar esa convivencia a nuestras familias. Nos equivocamos a cada momento porque creemos que estamos haciendo lo mejor y nos estamos equivocando. Entonces el propósito de venir es aprender cosas nuevas para enseñarles a nuestros hijos, cosas nuevas para que ellos en el futuro sean unos mejores ciudadanos, verdad. En este momento nosotros estamos recibiendo charlas con ese propósito de educar mejor a nuestros hijos. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República Secretaría de Bienestar Social de la República